Son las 5 de la tarde He visto que parecía y se ha convertido en pastor No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción Pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón Señor cura, no sé si recuerda usted La boda de Doña Engracia, que fue una noche a las 3 Pobrecilla, tan joven y ya con 6 Claro que según se dice, la protege Don José Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón Dormidas esperarán la mañana Las luces del callejón, contemplan pero se callan Y pasa bajo la lluvia un pastor Sin quererlo se les pasan, las horas en el reloj La maestra se despide, los otros dicen adiós Los comentarios al respecto, será que tiene un amor Se sonroja el boticario, el cura pide perdón Pero en fin, tomemos otro café Mañana como es domingo será la misa A las 10, termina la reunión, mañana de 4 a 6 Seguirán con su canasta, seguirán con su café Y hablarán del hijo de Don Ramón Tan listo que parecía y se ha convertido en pastor No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción Pero anoche vi a fulano, que rondaba el callejón Señor cura, no sé si recuerda usted La boda de Doña Engracia, que fue una noche a las 3 Pobrecilla, tan joven y ya con sex Claro que según se dice, la protege Don José Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón Dormidas esperarán la mañana Las luces del callejón, contemplan pero se callan Y pasa bajo la lluvia un pastor